El año 2013 abrió un interesante espectro de actividades en todas las áreas, pero destacamos en las literarias, por ejemplo, las presentaciones de los libros La Caja de Cedro de Laila Deiter con interesantes historias familiares, Verdades y Mentirillas, con autoría del doctor Jorge Eduardo Bompadre, que se presentó en la Facultad de Derecho, y La Historia del Puente General Manuel Belgrano, una exhaustiva investigación de la profesora Nancy Sarazúa. Festejamos con el equipo del Regatas el apreciado título de campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. Conocimos las actividades de la Fundación Flexer, de ayuda al niño con cáncer a través del diálogo con Patricia Severac, y nos emocionamos y divertimos con las andanzas de los Paya Médicos en el Hospital Pediátrico. Aplaudimos de pie a los bailarines del Teatro Colón que danzaron en el escenario del Teatro Vera, como así también las interpretaciones de un pianista japonés, e hicimos lo propio con los artistas del Circo Imperial de China. Acompañamos a directivos y amigos del Museo de Bellas Artes, que cumplieron 50 años de vida. Nos emocionamos con las alternativas de la fiesta de la educación física, que se realizó en el Regatas, y nos pusimos serios y reflexivos con las palabras que semana a semana nos regaló el Padre Goyo de la Parroquia San Juan Bautista, y las recomendaciones médicas sobre hipertensión del Dr. Alejandro de Sergio.